Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? ¿Os acordáis de este Bayern que nos ha destrozado ayer cuando estaba Niko Kovac en su banquillo? Era la risa de Europa con los mismos jugadores que tienen ahora mismo. ¿Os acordáis del Chelsea, de Tuchel, campeón de la Champions cuando estaba Lampard? Nuestro Barcelona no tiene mala plantilla para nada. El Barcelona lo que tiene es un mal entrenador. ¿Por qué no juega Ricky Puig? ¿Por qué los jóvenes juegan cuando ya nos han destrozado en el campo? El Barcelona le hace falta un verdadero motivador. Se le ha acabado el tiempo a Don Excusas Ronald Koiman. Atención a esta noticia bomba de última hora. Como ya informé en este humilde canal, Ronald Koiman está sentenciado. En la reunión que tuvieron ayer, Jean Laporta, Juste, Alemán y Piqué, estaban hablando y barajando los nombres de tres entrenadores. Uno de ellos va a ser en breve nuevo entrenador del FC Barcelona. El primer nombre y máximo favorito para sustituir a Ronald Koiman como entrenador del FC Barcelona es Xavi Hernández. El segundo está en el equipo actualmente y es nada más y nada menos que Jordi Cruyff. Y el tercer nombre que está embarajando ahora mismo la directiva, y eso sí, es una gran sorpresa, es el actual entrenador del Ajax, Eric Ten Hag. Y ojo a lo que voy a decir ahora mismo. Atentos, Ronald Koiman puede que no esté en el próximo partido que tiene el Barcelona de Liga el próximo lunes contra el Granada en el Camp Nou. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a salir de esta. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.